El cuento de las polémicas en la vida de Valentina Roth parece de nunca acabar. Pero si todos pensaban que la chica rebelde estaría de vuelta en la farándula por la filtración de una nueva foto hot, por alguna vinculación amorosa o por cierto escándalo de agresión, están bastante equivocados. Y es que Valentina llegó a las redes sociales estos días gracias a que se transformó en la protagonista de un video en apoyo al movimiento estudiantil. Un vuelco positivo en su mediática vida ha dado Valentina Roth al sumarse al movimiento nacional en pro de la educación. Un actuar muy contrario a lo sucedido con otros rostros como Danza Varela o Quiel Calderón, quienes en su momento mostraron oposición a las marchas y tomas que se producen día a día mediante este movimiento social. Les pido a las tanza maniáticas que no participen de las tomas de colegios, estudien como niñas normales, no hagan el ridículo, besos, las amo. Estoy totalmente a favor porque yo he estado sufriendo harto por el tema del crédito antes de todo esto. Encuentro que es un real robo lo que está haciendo el crédito a los pobres estudiantes que ya salen con una carga gigante en la mochila. Quizás la forma no es la mejor pero yo estoy de acuerdo con los estudiantes y obviamente tanza, ubícate un poquito. Yo creo que antes de hacer una declaración pública tiene que estar mucho más involucrada en el tema. Yo creo que no es tan fácil llegar nosotros que tenemos acceso a una cámara de televisión a llegar a mucha gente. El video de breve duración muestra a Valentina marchando junto a un grupo de estudiantes en las calles de Puerto Montt. Y a diferencia de otros videos que ya conocemos de la joven, en esta ocasión se le ve de muy buen humor. ¡Valentina! 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 Muchas veces Valentina ha sido cuestionada por no haber terminado el colegio. Y en innumerables ocasiones ha respondido que es un tema que ella mantiene pendiente pero que espera darle punto final en el corto plazo. ¿Será esta la oportunidad para que la bailarina se interese en retomar su educación incompleta? La lucha de los estudiantes me parece bastante legítima, importante y relevante dentro de la agenda nacional. Ojalá que sirva ella para poder marquetear y poder dar importancia a este movimiento. No creo, pero sí ella quiere hacerlo bien. Es como predicar sin haber practicado, ¿cómo es eso? ¿Por qué no está estudiando Valentina Roth? Ahí habría un poco de coherencia en el discurso. Yo siento que es una medida como populista de meterse en algo que ella ni siquiera conoce muy de cerca. Por ejemplo, si tú querís ser, apoyar una cosa como los estudiantes, yo me imagino que uno tiene que haber sido estudiante, no haber postergado los estudios. Yo creo que hay que finalizar capítulos como para meterse en ese tipo de cosas o sentirla realmente de corazón. Valentina Roth parece estar dejando atrás sus polémicas peleas vía Twitter, sus eróticas fotografías filtradas en la web y sus fallidos amoríos con futbolistas. Todo esto para dar paso a una joven con conciencia social y sin tapujos de mostrar su faceta más solidaria.